Música Queremos conocer la oferta formativa de ciclos de formación profesional que hay en la ciudad de Lela y para ello visitamos los centros educativos. Hoy hemos venido hasta el IES Lamelba para hablar con su directora, con Isabel Cobés, y que nos cuente un poquito más. La tenemos ya aquí esperándonos. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un instituto que poco a poco se va haciendo más grande en cuanto a formación profesional. Sí, la verdad es que el crecimiento en estos dos últimos años ha sido espectacular, ha sido casi del 100% del número de alumnos, sí. Al principio teníamos esos grados más dirigidos al tema sanitario, también al tema de la administración de empresas. ¿Cómo han ido creciendo esas familias de profesiones? Muy bien, las familias siguen siendo las mismas, la familia sanitaria y la administración y gestión. Lo que hemos aumentado es el número de ciclos formativos que impartimos y también la oferta, porque hemos ampliado a la oferta semipresencial, no solamente la presencial. Concretamente, en la familia sanitaria se han incrementado en dos ciclos nuevos. Uno, el más reciente, es el de prótesis dental, este ha sido nuestro primer año, y justo el anterior que nos concedieron fue el de farmacia, el técnico en farmacia y para farmacia, un grado superior y un grado medio. Y se ha ido aumentando paulatinamente la oferta en régimen semipresencial. Para el año que viene tendremos dietética como novedad, ya se anunció hace unos días, y seguiremos manteniendo la oferta semipresencial en farmacia para farmacia y en enfermería. Y en qué más, en dietética, farmacia para farmacia y enfermería, en esos tres en la familia sanitaria. Y en la familia administrativa tenemos la oferta semipresencial en administración y finanzas en el grado superior. Y entonces solamente nos quedaría el grado medio de gestión administrativa, que esa todavía no la tenemos. Lo que me parece muy interesante es que los orígenes de este instituto eran precisamente la formación profesional, ¿no? Está volviendo un poco por esos lugares. La verdad que sí, estamos volviendo, pero sin dejar de lado ni mucho menos eso, y bachiller, que la verdad que también es bastante potente la oferta que tenemos. Yo te iba a preguntar, porque se compagina la educación secundaria y el bachillerato con también los ciclos de formación profesional, ¿no? Combina las dos cosas. Claro, efectivamente. Lo que sí que ha sucedido es que hemos tenido que ampliar el turno horario, porque claro, somos ya muchos. Y ha quedado en turno matutino, eso y bachiller, y turno vespertino, toda la FP, a excepción de un grupo de prótesis, en este caso segundo, que por la ubicación de los laboratorios donde se imparten, pues tiene que compartirse en jornada matutina y vespertina. Esto al final, Isabel, nos está demostrando también la importancia hoy en día de la formación profesional. Sin duda, sin duda. Antes era la hermana pequeña del sistema educativo y yo creo que eso está cambiando, porque realmente lo que necesita la sociedad son profesionales, profesionales. Hoy escuchaba yo a la ministra precisamente que decía eso, que se está demostrando que los tiempos han cambiado y que la oferta educativa también ha cambiado, la demanda, mejor dicho, educativa, también ha cambiado. Son muchísimas las personas que hoy en día se deciden por los ciclos de formación profesional. Algunos después acceden a la universidad y hay otros que al contrario, van a la universidad y vuelven a los ciclos formativos para especializarse. Efectivamente. Es que aquí tenemos gente egresada de la universidad que viene a formarse y a especializarse en un grado superior. Y eso, la verdad, que nos llena de satisfacción a nosotros como centro, pero también vemos que tenemos que adaptarnos a lo que necesitan las empresas hoy en día. Nuestro sector empresarial está demandando profesionales técnicos y entonces hay que ofrecérselos. ¿Te parece, Isabel? Vamos a conocer un poquito más el centro. Y ustedes dirán, ¿por qué hay tantos medicamentos? ¿Qué tiene que ver esto con el instituto, con la formación profesional? Pues tiene que ver y mucho, ¿verdad? Sí, esta es una aula específica donde el ciclo formativo de grado medio de farmacia y para farmacia pues tiene su espacio para lo que son los módulos precisamente de atención al cliente. Tienen un poco que simular esa venta y esa entrega de medicación. Algo que me gusta mucho, cuando estoy estudiando los diferentes centros de formación profesional en ELDA y es súper interesante ver el tema de que in situ en la clase ya se practica, ¿no? Cómo se ha de tratar al cliente, cómo ha de ser esa venta, o sea que ya es práctica desde el principio. Sí, sí, se simula, está el programa de gestión de farmacia y la verdad es que se intenta prepararlos para lo que va a ser su profesión, su oficio, su trabajo en un futuro y lo agradecen. Estáis viendo, bueno, me comentabas, ¿no?, que está creciendo la demanda de ciclos de formación profesional, pero ¿qué os transmiten los alumnos? A ver, estamos en un momento también ahora donde se ha terminado el proceso de admisión, bueno, el proceso para poder participar en la admisión. La demanda ha sido excepcional, con más de 1.100 solicitudes para lo que es nuestra oferta formativa y eso es muchísimo, eso es duplicar, triplicar e incluso en algunos casi cuadriplicar la oferta de plazas. ¿Qué nos transmiten? Más que lo que nos transmiten ellos, que cuando salen creo que se sienten preparados para incorporarse al mundo laboral, después de las prácticas formativas, son también las empresas las que realmente cuentan, ¿no?, porque sí que quieren seguir contando con esos alumnos y quieren seguir ofertando puestos de trabajo y eso es lo fundamental. Lo que también me parece muy importante son la cantidad de egresados de la formación profesional de la MELVA que han recibido reconocimientos y premios, incluso la excedencia académica. Sí que es verdad, sí que es verdad. Estamos muy orgullosos y, bueno, pues tanto de bachiller como de formación profesional los reconocimientos, es verdad, se suceden y yo espero que también haya alguno este año tras la pau. Sí, ahí tenemos a Alba Bonetelax el año pasado, fue la número uno de su promoción en Alicante y estamos muy orgullosos de ella y de todos, no solamente de los que sobresalen, sino de todos aquellos que con mucho esfuerzo consiguen avanzar profesionalmente y en su vida académica. Vamos a hablar de esos programas que hay dentro de la formación profesional, pues tenemos los programas Erasmus y tenemos distintos. Háblanos de él. A ver, nosotros somos un centro que tenemos implantado FP Dual en casi todos nuestros ciclos formativos. Pues únicamente el ciclo de grado medio de gestión administrativa es el único que nos queda pendiente, pero en el resto está el programa de FP Dual, que consiste concretamente en ampliar el número de horas que realizan prácticas las empresas y ampliarlo no solamente en el segundo curso, sino también en el primero. O sea, que el contacto es mucho más estrecho entre la empresa y el centro y eso es beneficioso para ambos. Luego participamos en el programa de FCT Europa, lo que pasa que este año se ha visto suspendido por las circunstancias y en cuanto a los programas Erasmus, todavía no tenemos implantados los programas Erasmus para la movilidad de estudiantes. Estamos esperando que nos concedan el año que viene nuestro primer programa Erasmus de FP para profesorado y a partir de ahí crear los contactos para poder conseguir que nuestro alumnado realice las prácticas también fuera. Y ahora lo que decíamos, Isabel, la MELVA va creciendo en formación profesional, sin dejar de lado, como decíamos, la educación secundaria y el bachillerato, pero va creciendo y eso es importante porque se adapta a las necesidades que hoy en día hay y a la demanda que se hace en cuanto a los estudios. Y además el claustro de profesorado es un claustro muy dinámico, que está continuamente formándose. También este año somos centro Acredita, acreditamos competencias profesionales para todos aquellos que quieran acreditar a las unidades de competencia que les permitan después o les faciliten después, si así lo consideran, una titulación que respalde todo el saber que tienen adquirido durante un montón de años de práctica. Vamos dando pequeños pasos, estamos ahí, ahí, porque si no andamos y si no intentamos coger el tren, la verdad es que perderíamos una oportunidad grandiosa. La verdad es que me gusta mucho conocer la oferta formativa que hay en ella, pero yo también quiero conocer la opinión de los alumnos. ¿Te parece si buscamos alguno y que nos cuente? Perfecto, vamos a ello. Pues tenemos a Diego, es uno de los profesores, en este caso estamos en la especialidad de prótesis dental, ¿no? Sí, es prótesis dental, somos técnicos especialistas en prótesis dental, entonces nuestro trabajo es realizar todo lo que es la sustitución de dientes, la boca, arreglos, todo lo que es colocar dientes, hacer los aparatos, puentes, prótesis sobre implantes, en fin, todo tipo de prótesis que vayan en la boca. Por ejemplo, esta alumna, ¿qué está haciendo ahora? Bueno, como este año ha empezado el módulo de prótesis dental, este es el primer curso, entonces en el curso de iniciación, uno de los módulos es el de prótesis completas, que realmente es un tipo de prótesis que es el tradicional de alguna persona desdentada total, que no tiene dientes, es el que todo el mundo conoce como una dentadura. Entonces, durante este curso, en este módulo, se han realizado prótesis completas, superiores e inferiores y superior e inferior, así como arreglos de roturas, colocar dientes, en fin, todo lo que conlleva la realización de estos aparatos de prótesis completas. Hablando yo con la directora, que cada vez es más la gente que opta por la formación profesional. Sí, realmente es la gran desconocida de la educación, porque en otros países sí que la tienen muy desarrollada, o en Alemania o en Francia, en el resto de Europa está más desarrollada que aquí, porque se le da realmente un valor mucho más alto, no todo el mundo ha de ser universitario, la formación profesional lo que hace es crear profesionales muy técnicos y cualificados. En otros países como Alemania tienen la formación dual, que lo que hacen es que los mismos alumnos, también en los centros de trabajo, pueden recibir una formación para iniciarse en el mundo profesional, con lo cual, pues, es muy bueno para todo el alumnado. Pero bueno, poco a poco en España nos está viendo que se le está dando la importancia que merece la formación profesional, porque también está muy demandada. Claro que sí, lo que necesitamos son técnicos especialistas en todos los sectores. Este es un sector más, pero sería bueno que se desarrollara en todos los ámbitos profesionales, ¿no? Yo creo que es lo que más demanda hoy en día, de técnicos y oficiales. Pues nada, vamos a conocer un poquito también la opinión de los alumnos. Un placer, encantado. Vamos a hablar con dos alumnas que tenemos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Fabiana Torres. Fabiana, cuéntame, ¿por qué elegiste la formación profesional? Pues porque me gustaba mucho la parte de odontología, estuve metida en ese ámbito y vi que la prótesis dental era algo que tenía un muy buen futuro aquí en España, por lo que decidí comenzar a estudiarlo. Y además en la formación profesional, que es mucho más directa al mercado laboral y mucho más... Exactamente, sí, vi que hay mucho mercado laboral y me interesó bastante. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Es buena aquí en la Melba? Sí, de verdad que no me esperaba que me gustara tanto lo de prótesis dental, pero sí veo que es una experiencia muy buena y se lo recomiendo a todos los que estén interesados. Cuéntanos qué estás haciendo ahora. Ahora estoy haciendo un repasado de prótesis completas y prótesis parciales. Ya esto está casi terminado. Ya hemos repasado, pulido un poco y estoy quitando un poco la escayola que se encuentra en los dientes. Para que sea lo más cómoda posible. Para que sea lo más cómodo y lo más bonito posible, sí. Vamos a continuar por aquí, tenemos otra de las alumnas. Hola, ¿me dices tu nombre? Hola, Katy Santana. Katy, cuéntame, ¿por qué elegiste la formación profesional? Claro, porque me llama mucho la atención. Desde hace mucho tiempo me había llamado la atención lo que es la odontología en esa rama, la prótesis, y por eso la elegí. Hubo esta oportunidad de que salió aquí en el pueblo de Elda y dije, ¿por qué no? Me voy a apuntar, así que me apunté. ¿Eres de Elda o vives en otro lugar? En P3. En P3. O sea, que tenemos alumnos de todos los lados. Sí. Cuéntanos qué estás haciendo ahora. ¿Es lo que te acompañan? Sí, estoy terminando de pulir lo que es la prótesis completa. Tenemos por aquí a Manolo, por la parte de la empresa, por Ortolab. Porque queremos también conocer cuál es la opinión de los empresarios. Porque sí que es verdad que estáis muy unidos a la formación profesional, que hay mucho contacto, pues lo que pedís los empresarios, lo que demandáis, un poco para que haya un equilibrio. Bueno, pues, hola a todos. Soy Manolo, soy el gerente de Ortolab Laboratorio. Estamos aquí en Elda. Realmente fue por nuestra parte los que solicitamos tanto al ayuntamiento como a la Consellería de Educación, como al centro, el poder cursar prótesis dental en Elda, o al menos en la provincia de Alicante, porque sí que hay un centro o dos privados, pero públicos no lo había. Entonces, una de mis máximas era intentar tener cantera en el pueblo o en la zona que pudiese alimentar nuestra gran demanda de profesionales. Entonces, como para poder trabajar en el laboratorio, tienen que ser protésicos dentales colegiados y titulados, tener el título de protésico dental, que ahora ya lo podemos dar aquí en Elda, y estar colegiados en el Colegio de Protésicos de Alicante para poder ejercer como protésicos dentales. Entonces, eso es una limitación que es una ventaja, ya que hemos conseguido que fuese una realidad este año por primera vez y esperamos que por muchísimos más. ¿Y cuál es la experiencia de este primer año? Pues mira, la verdad es que, tanto Diego, que ha estado hablando con vosotros hace un poquito como yo, los dos somos empresarios, tenemos laboratorios, la experiencia es muy buena. Al ser propietarios del laboratorio, constantemente está llegando gente a tus instalaciones que a algo le tienes que enseñar o al menos enseñar a tu forma de trabajar. Lo muy bueno que tenemos aquí es que ya tenemos la materia prima, que en este caso serían los alumnos, y los vamos a modelar o los estamos intentando orientar al logro, a intentar entender muchísimo más rápido qué es la empresa. Entonces, claro, cuando alguien viene a unas clases y ya está trabajando con profesionales que van a, en un futuro no muy lejano, pues intentar contratarlos. Claro, ten en cuenta que estamos ahora acabando ya, están terminando ya todo lo que ha sido el año, y para el año que viene, para marzo, que empezarán las prácticas, estos chicos y chicas ya serán protésicos dentales. Entonces, queda menos de un año para que ellas y ellos acaben las prácticas y ya se pongan a trabajar. Es una incorporación prácticamente inmediata, es un año y medio más 400 horas de prácticas que estamos deseando ya que salgan, ¿no?, y que se vuelvan protésicos dentales y que den lo mejor de sí mismos. Y la verdad es que es una pasada que puedan salir de aquí, de Hilda. Sobre todo lo que hablábamos, ¿no?, la importancia de la formación profesional en cuanto a que es eminentemente práctica, que desde el principio se está trabajando en la práctica y una vez que entran las empresas ya tienen un bagaje. Eso es. Lo que hablábamos, por un lado, es muy bueno que vayan viendo o que vayamos poniéndole a punto todos los conocimientos dentales y, por otro lado, el que vayas orientándolos a que vayan sabiendo que es una empresa, que vamos a pedir, que no vamos a pedir, o cómo exige el mercado laboral, porque al final cada protésico que sale es su propio competidor, pero si entiendes que somos un equipo y que podemos venir a sumar, pues claro, al final te sacan unos trabajos fantásticos, se están esforzando al máximo. Al ser la primera promoción y al haber más de 70 personas que se han quedado fuera para poder entrar, claro, ten en cuenta que estas chicas y chicos se están esforzando un montón, porque saben que hay una alta demanda y la verdad es que ves los resultados. Qué bonito, la verdad es que es muy emocionante todo esto de la formación profesional y sobre todo ver cómo cada vez se va apostando más por ella y se va apoyando más, tanto desde la Generalitat como desde el Gobierno Central. Creo que es lo más importante, que sean conscientes de la demanda que existe y que os escuchen a los empresarios. Fue una pasada porque estábamos en plena pandemia, ya llevábamos unas negociaciones hechas con el Ayuntamiento, con dirección del centro de la Melba y fue durante la pandemia, donde cada uno estaba en su casa, que no sabía qué hacer, cuando me convocaban a reuniones con Manolo Gomicia, que es el coordinador de FP para toda la provincia de Alicante, con Miguel Soler, que es el secretario de Educación, han estado trabajando sin parar todos estos días que yo decía, claro, tengo tres niños y yo decía, ¿cómo es posible que estemos en plena pandemia y esta gente esté luchando por instaurar un curso de prótesis dental? Y la verdad es que gracias al esfuerzo que se hizo, desde Alcaldía, Rubén, con toda su corporación, con el centro, con los profesores que se han implicado también un montón, yo no pensaba que iba a salir este curso este año. Sí que hemos tenido muchísimas limitaciones, pero el centro ha hecho lo posible y lo imposible porque tuviésemos unas instalaciones correctas para poder trabajar y la verdad es que hay que dar las gracias a tanta gente que es una pasada, ¿no? Y el esfuerzo, ya vamos viendo que están saliendo prótesis completas, parciales, esqueléticos, al año que viene saldrán implantes, carillas, puentes, o sea, que muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Pues dentro de la formación profesional, de ese consejo de formación profesional que encontramos en la ciudad de Elda, también está involucrada, evidentemente, la Concejalía de Empleo y de Fomento Económico y estamos con su concejal, con Silvia Ibáñez. Hola, Silvia. Hola, muy buenas tardes, hola a todos. Cuéntanos un poquito cuál es ese trabajo que desde la Concejalía se lleva a cabo relacionada con la formación profesional. Vale, pues vamos a ver, el Consejo Municipal de la Formación Profesional de Elda surgió a finales de 2019 y es una iniciativa y una propuesta del equipo de gobierno en situar la formación profesional en el sitio importante que tiene aquí en Elda. Y, bueno, nuestra labor desde el área de Industria, Fomento Económico y Empleo es, al final, hacer llegar las necesidades actuales y futuras de los empresarios de nuestra ciudad a la formación para que así podamos relacionar oferta formativa con demanda de empleo. Entonces, esa es nuestra labor, el tener ese contacto con las empresas, en ver qué necesidades formativas necesitan y en también fomentar esas ofertas de empleo. Además, hoy mismo se conoció una noticia que ha dado conocer la ministra, ¿no?, que al menos el 25% de las horas de formación profesional tienen que ser de prácticas en empresas. Sí, correcto, efectivamente. Es fundamental el potenciar la formación profesional dual para, al final, pues que nuestros jóvenes que efectivamente se están formando en este área tengan esas oportunidades y, además, es una manera fantástica de poder adaptarnos al tejido productivo, a la evolución, a cómo se va transformando y poder dar esa respuesta rápida que se necesita y consolidada. Algo muy importante es la variada oferta de formación profesional que encontramos en Elda, de todas las ramas, de todos los sectores, lo cual también abre mucho el abanico de empresas, ¿no?, que pueden beneficiarse de alguna manera de la formación profesional en Elda. Correcto, y eso, pues bueno, es fruto de ese trabajo que desde el equipo de gobierno llevamos realizando ya varios años, que vamos a seguir trabajando en ello y, al final, es detectar esas necesidades que tienen las empresas y trasladarla a la oferta formativa que, como tú bien dices, está en Elda, muy enriquecida. Tenemos una variedad increíble que, al final, pues es atractivo para toda la comarca, toda la provincia. ¿Qué trasladan las empresas al ayuntamiento en cuanto a la formación profesional en Elda? ¿Está equilibrada? ¿Es un buen nivel de formación profesional? Las empresas nos trasladan la gran importancia de esta labor que se está haciendo, de escucharlas, de ver qué necesidades tienen, están contentas con los resultados que se han ido obteniendo en los últimos años porque la oferta ha crecido muchísimo y, bueno, lo que nos tramiten es que tenemos que seguir esa línea, hay que seguir esa línea de contacto. Cada vez vamos incorporando más asociaciones al Consejo Municipal y vamos a seguir trabajando en esa vía a través también de convenios y demás para poder fortalecerlo y hacer realmente relaciones fuertes entre empresa, formación, alumnos, instituciones. Supongo que también es importante esos reconocimientos que están recibiendo los diferentes centros en cuanto a la formación profesional. Ya tenemos por lo menos dos centros, por un lado tenemos el IES La Torreta, también hace poquito el Centro Integral Valle de Elda también recibía un reconocimiento en la excelencia. Sí, correcto, es una excelentísima noticia, estamos muy contentos y muy orgullosos de poder tenerlo en nuestra ciudad y eso es fruto del gran trabajo y el gran esfuerzo que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo y que seguimos haciendo en estos momentos. Muchas gracias, Silvia. Pues ya ven que la oferta de ciclos formativos en este IES de La Melba va creciendo cada vez con más calidad y en más cantidad. Muchísimas gracias, Isabel. A vosotros por contar con nosotros y difundir lo que es nuestra oferta formativa. Muchísimas gracias. Nosotros despedimos aquí este reportaje, pero continúen en Intucomarcal Televisión. Intucomarcal Televisión. Pera tú, per a tots.